Para contarles que la Fuerza Nacional Progresista depositó este viernes una instancia a la Junta Central Electoral para que el Pleno de este organismo reconsidere la resolución que establece la reserva del 20% de las candidaturas por niveles. Nuestro compañero Novi Delgado está en directo para ampliarnos. Adelante, Novi, buenas noches. Gracias, buenas noches. A los fines de que el órgano de elecciones cambie de opinión con respecto a la resolución que limita a los partidos políticos a reservarse el 20% de las candidaturas en todos los niveles fue que la Fuerza Nacional Progresista depositó la instancia este viernes. Se van a unir 26 partidos a reclamar y a defender la democracia. Lamentablemente. ¿Quién gana con eso? Nadie. Pierde el país. Por eso yo creo que lo que ellos tienen que hacer es reflexionar y acoger nuestros recursos que se han depositado en el día de hoy. Este lunes, otras organizaciones políticas como los Partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo elevarían también una instancia para que la Junta Central Electoral revoque la resolución número 13-23. Ojalá ellos puedan rectificar esa actitud de una decisión que va en contra del fortalecimiento del sistema democrático en la República Dominicana. Si seguimos permitiendo que sucedan este tipo de cositas, son cositas aisladas, pero cuando las juntamos son cosas que atentan de una manera grave contra la democracia. Ante la Junta Central Electoral un recurso de reconsideración. Que una resolución de un tribunal o una posición que plantea un tribunal no puede estar por encima de la ley, de la ley que regula el aspecto electoral. Los partidos políticos deberán de notificar a la Junta Central Electoral a más tardar el 2 de junio cuáles son las reservas de candidaturas para las alianzas. Retorno contigo en esta transmisión especial a Montecristi. Buenas noches, Elianta.